Amado, yo quisiera que me permitan dos minutos para plantear una denuncia que copó los medios nacionales en el día de ayer y es que resulta que ahora el grupo de seguidores leales a Leonel están diciendo que aquí hay unos hackers rusos oye esa vaina, hackers rusos que van a alterar el resultado de las primarias internas del PLD el día 6 de octubre la verdad es que la situación interna del PLD ha llegado a términos muy profundos vemos que existe o que se esfuma la posibilidad de unidad entre el grupo de Leonel Fernández y el de Danilo Medina lamentablemente esta división se profundiza cada día más pero creo que es un acto de irresponsabilidad venir a patalear antes del proceso y a decir que aquí hay hackers que van a alterar el resultado pero dime una cosa, espérate, espérate pero cuál es la base en la que ellos sustentan esa acusación a días de unas elecciones primarias ¡Gracias! ¡Gracias!